y 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 el espíritu sanador normalmente siempre tendrás que ciclar hacia el espíritu sanador y ahora puedes jugar el mismo carta de nuevo así que la verdad que no sé es un modo súper súper extraño la verdad que a mí no me disgusta pero también es un modo que no sé no sé qué opinar la verdad así que bueno vamos a jugar mientras tanto aquí furia al rival que viene mientras tanto con excavadora viene con tesla de momento no he probado muchos diferentes mazos así que sinceramente no sé cuál mazo es como que muy fuerte cuál carta son muy fuerte es un mazo lo único que sí la verdad es una parte de los mazana que no me gustó mucho porque por qué claro si ellos tienen lock o sea el tronco perón van a poder jugar el tronco siempre 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 contra tu barril o sea no hay ningún momento donde no van a tener el tronco en ciclo porque como dije antes tú usas una carta y lo vas a tener otra vez en tu mazo o sea realmente es muy extraño jugar por ejemplo con el bril de duendes y que después ellos siempre tendrán el tronco disponible o sea eso no No me convenció mucho, así que bueno Vamos a jugar mientras tanto aquí Espíritu de curación para destinar un poco el vacío Vamos a jugar a otro príncipe Y tenemos un matchup aquí un poco complicado Yo creo, pero yo creo que con los príncipes Si que podemos hacer Un posible buen ataque Así que vamos a jugar mientras tanto aquí furia Para matar más rápido a esa excavadora Tenemos mientras tanto aquí doble príncipe también Con furia hacia la derecha, y cuidado amigo Porque esos príncipes la verdad que si dan miedo Y encima podemos jugar furias infinitas Espíritus de curación Infinitas, así que por eso Justo antes ya había jugado Con este mazo, siento que el príncipe es una carta Que si tú no tienes por ejemplo Guardias, esqueletos Ejército, lo que sea Pero siento que con el mazo de 4 cartas Es que no pueden jugar esos tipos de cartas ¿Por qué? Porque si no tendrán un ciclo Muy incómodo, así que bueno, el demoledor La verdad que no me disgusta, creo que al igual De momento está jugando un mazo Bastante interesante, bastante bueno también Pero nosotros igualmente conseguimos un montón De daño, y claro, el demoledor en verdad Me gusta, creo que ahorita vamos a jugar Nosotros también con demoledor porque es una carta Si tú lo puedes jugar Infinitamente, pues es muy bueno Entonces vamos en el video de hoy Jugar diferentes mazos, probar diferentes Cosas, y obviamente vamos a tratar De conseguir lo máximo Victorias que podemos Mientras tanto probamos este modo Así que déjenme saber en los comentarios Si les gustó este modo, han probado el modo O aún no saben nada del modo Si yo personalmente, como dije antes He jugado quizás unos 3-4 partidas Probé un mazo de lockbait Pero jugué en contra de alguien con flechas Entonces imagínense Imagínense una partida Donde tú juegas un baril Te juega flechas Tú juegas una princesa de puente Te juega flechas Después juegas otro baril Te juega flechas O sea, es imposible Deciclar a alguien Porque imagínate que él viene con baril O sea, imagínate que esto fue un tronco Después juega el tronco Viene con princesa Juega el tronco Juega el tronco Bueno, en verdad Bruja nocturna Ahora pensando también O sea, yo creo que cartas Que generan otros cartas Pueden ser buenos En verdad, ahora pensándolo Yo creo que es buena idea Intentar jugar con cartas Por ejemplo, como la bruja Por ejemplo, como... No sé Realmente algo que pueda hacer Por ejemplo, muchos esqueletos Muchos murciélagos Esa idea No me disgusta Así que bueno Vamos a jugar mientras tanto aquí Espíritus sanador Vamos por otro furia Y lo bueno del espíritu sanador Parece que no Pero por un elixir Puede sacar mucho valor Y es que lo tienes infinitamente Entonces este mazo, gente Si gustaría jugar modo Y si gustaría jugar full try A ganar muchas partidas Les recomiendo este mazo De cuatro cartas Con dragon eléctrico Furia, príncipe Y el espíritu sanador Porque de momento He ganado todas las partidas Con este mazo Y me parece Un mazo de cuatro cartas Bastante fuerte Bastante bueno Pero me gustaría Tratar de hacer diferentes mazos Crear algo nuevo Ok, gente Acabo de hacerme este mazo Como dije Me gustaría hacer Algunos mazos nuevos Así que vamos a jugar Los siguientes Creo que dos partidas Con este mazo De demoledor Con murciélagos Pandilla Y el minero Creo que el minero Realmente puede estar muy bien ¿Por qué? Porque puedes hacer Unas jugadas muy buenas Por ejemplo aquí Puedes jugar murciélagos aquí Minero aquí Murciélagos a derecha Y luego tienes otro minero más En cuanto nos da Así que he notado Un poco de delay No sé si ustedes también lo ven A la hora de jugar Una carta Después tarda bastante Para que esa carta Lo tengas de nuevo En tu ciclo Pero creo que aún así Está bastante divertido El modo juego Déjame saber Como dije antes Si ustedes tendrán Alguna idea Por ejemplo Para algún mazo Si piensan Si piensan Que alguna carta En especial Podría estar muy fuerte Estoy pensando Cual carta Sería como que La mejor carta O la mejor opción Jugando este modo juego Pero realmente no hay Yo creo que también Depende un poco De la suerte Porque si tú juegas Por ejemplo No sé Con digamos Un Akiro Magico Y tienen bola de fuego Pues siempre Será un buen bola de fuego Pero aquí El Akiro Magico Realmente sí es bastante bueno Porque no tenemos nosotros Ninguna buena respuesta En contra Así que yo estoy como que Dudando Pensando Ok Que podríamos jugar Y que podría funcionar Bastante bien aquí En este modo Pero bueno Vamos a mientras tanto Ciclar demoledores Mientras tanto El rival viene aquí Con otro galleta Vamos a tener que jugar Pandilla Aunque tenga Al Akiro Magico ahí Porque si no Eso iba a hacer Muchísimo daño Y vamos a jugar aquí Otro demoledor Y vamos a jugar aquí Otro minero más Bien Perfecto Ok Vamos a jugar Murcielagos Y cuando podemos Y tenemos aquí Un mazo con mucha presión Eso es lo que me gusta Podemos jugar aquí Murcielagos Podemos hacer otro minero más Obviamente Mineros En teoría Podemos jugar Mira Otro minero O sea En verdad El minero Pensándolo ahora Si que está bastante fuerte Porque como puede ver Estamos jugando mineros Infinitamente Hacia la torre izquierda Y ya tenemos casi Su torre izquierda Tumbado Así que vamos a hacer Mientras tanto Aquí demoledor Vamos a hacer otro demoledor Aquí más Defensivo Para matar los bárbaros Y aquí otro demoledor Más ofensivo Bueno Defensivo en verdad Pero a la vez Un poco ofensivo ¿Por qué? Porque lo jugué Muy cerca del puente Para que así El Akiro Magico No pueda pegar tan fácil Y aquí realmente Podemos hacer Minero atrás Minero en frente Y creo que ya Con eso ganamos Y si hace falta Tenemos incluso Otro minero más Hacia atrás O sea El minero en verdad Pensándolo Y viéndolo ahora Yo creo que está Bastante bien Bastante fuerte Vamos a jugar Vamos a jugar una partida Más con este mazo Y después me gustaría Probar No sé si va a funcionar Pero un mazo Más pesado Imagínense un mazo De cuatro Con golem No sé Quizás golem Bebedragón Con dos cartas más No sé Algo así también Estaría interesante Porque imagínate Porque imagínate Que tú tengas Un push De golem Y todo el rato Puedes apoyar El golem Con No sé Imagínate Unos cuatro Bebedragones Atrás del golem Algo así Por el estilo Podría estar Muy interesante Así que vamos a jugar Mientras tanto Aquí esto Vamos a jugar Aquí rápidamente Pandilla También para Destraer a los príncipes Y así el demoledor Se queda con vida Y vamos a jugar En cuanto tenemos Elixir Aquí yo creo Con minero Directamente Hacia la princesa Sí que hay que Tener cuidado ¿Por qué? Porque obviamente El por un elixir Los primeros 30 segundos Hay que tener cuidado Con gastar mucho elixir Pero ya después de 30 Ya estás en el por dos delixir O sea ya aquí En el por dos delixir Puedes seguir ciclando más Y vamos a ciclar Desde atrás gente Vamos a hacer Demolador Desde atrás Otro demoledor Desde atrás Y en verdad Aquí demoledor Yo creo que puede estar Muy fuerte Parece locura Pero creo que vamos a hacer Doble demoledor En las dos líneas Y después Una minero A la princesa Vale Otra princesa por su parte Vamos a jugar Otro minero Aquí hacia la princesa Mientras tanto Los demoledores Están sacando Buen valor Buen daño También en la torre izquierda Mira el otro demoledor También se va Dice Adiós príncipe oscuro Yo me voy directamente A la torre Y termina conectando Por bastante daño Mientras tanto Hacemos otro demoledor Otro minero Para matar a la princesa Y me pregunto Quizás hace falta Un hechizo en este mazo Pero en verdad De momento Estamos podiendo Matar bien a las princesas Gracias al minero Mientras tanto Otros dos demoledores En la torre izquierda Y literalmente Estamos ganando A base de los demoledores En mi opinión Es una carta Creo que Si no me equivoco Recién había hecho un vídeo Jugando con un mazo De demoledor En mi opinión Es de las cartas Más infravalorado De todo el juego Y yo creo que se está Se está viendo aquí Se está viendo aquí Lo fuerte que está Mira el valor Que está sacando Contra los dos príncipes Mientras tanto También mira Cuanto daño Hemos hecho En las torres Sobre todo En la torre izquierda Pero mira también A derecha Ahora casi conectamos Mientras tanto Otro demoledor hacia izquierda Mientras tanto El minero conectando Y creo que aquí Jugando full mineros A la torre izquierda También vamos a poder ganar Otra partida más Así que de momento Muy buenas partidas Bastante divertido De este modo Vamos a probar Que tal nos va Con un mazo más pesado Voy a intentar Hacer un mazo de golem Ok gente Tengo este mazo preparado De obviamente Cuatro cartas Golem Tornado Bebe dragón Y leñador No sé si va a funcionar Pero tengo bastante ganas De ver si es que Podría llegar a funcionar Este mazo de golem Lo que estoy pensando Es aguantar mucho En el por uno Obviamente No es tanto tiempo En este modo Porque son los primeros Treinta segundos Pero ya después Yo creo que podemos hacer Un pushing sano Con el Con el golem Y ojo que el rival Tiene golem Deluxe Tampoco es mala idea Buah El rival Tiene una idea Muy buena Acabo de pensar En una idea Buenísimo Curanderas Puedes jugar Infinitamente Las curanderas Eso está rotísimo Gente Eso está Pero rotísimo Buah El rival Tiene una idea Súper buena No Y encima Viene de vuelta El dragón eléctrico Que por fin se fue Vale El rival Me acabo de dar Una idea Súper buena Jugar Claro Curanderas ¿Por qué no pensé En curanderas? Porque si tú puedes jugar Curanderas 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 Y tener no sé Cuántas curanderas Literalmente Nunca van a morir O sea Es imposible Que van a morir Las curanderas ¿Por qué? Porque es que siempre Vas a poder Tener infinitamente Las curanderas Así que eso en verdad Fue una idea O es una idea Bastante buena Por partir El rival Vamos a ver Que es lo que hace Mientras tanto Aquí Pero vamos a jugar Yo creo que Primero Algunos Bebedarones Y después Vamos a juntar Todas las tropas Para que así Los Bebedarones Tienen un splash Damage Un salpicadura Bastante bueno Vamos a jugar Mientras tanto Otro Bebedarón Aquí Y mira cuántos Bebedarones Tenemos Eso era la idea Que yo tenía Cuando dije Ok Vamos a jugar Más de Golem ¿Por qué? Porque obviamente Aquí vamos a tener Pues siempre El mismo tropa De apoyo Disponible Y así podemos Jugar muchísimos Bebedarones Así que de momento La tora A derecha De rival Está siendo Muy pero Que muy dañado 284 de vida Que le queda En la tora Y creo que literalmente Aquí un golem En el puente Y ya podemos Tumbar La tora La cosa sería Aguantar La defensa Pero yo creo Que no le da tiempo Creo que no le da A tiempo Incluso podemos Hacer aquí Después Vamos a hacer Tornado aquí Y después podemos Incluso jugar Otro tornado Hacia atrás En verdad El tornado También defensivo No es malo Porque claro Juegas el tornado Tendrías que esperar Un poquito Pero después Tienes otro tornado Otro tornado Y otro tornado La verdad que me gustó El mazo de golem Vamos a jugar Una partida más Con el mazo de golem Y para terminar El build hoy Vamos a intentar Hacer algún mazo De curandera Para intentar tener No sé cuántos Curanderas A la vez En el campo Y ver si ya Si podemos ganar Una partida Eso la verdad Que sería increíble Así que nada Vamos a hacer golem De primera jugada Yo no tengo miedo A nada gente Vamos a ver Que esto casi le va Viene ciclando La tesla Por eso justo Hice el golem Porque claro Él gasta 4 elixir Nosotros gastamos 8 elixir Pero ese 4 elixir Que él gasta Realmente ahí Después ya se va O sea En cuanto llega El golem Ese torre tesla Ya no va a tener Tanto vida Así que vamos a ir Aquí bebedragón Vamos a literalmente Spamear bebedragones Funcionó muy bien En la primera partida Creo que voy a hacerlo Otra vez aquí Y después vamos a hacer Un tornado Para juntar todo Otra vez cerca Del golem Y así también El bebedragón Puede hacer Bueno los bebedragones Más bien porque Son varios ya Pueden sacar más valor Así que como pueden ver Estamos ciclando Full bebedragones Estamos literalmente Haciendo el ataque Del bebedragones En vez de jugar Con el golem El golem ya Está muerto Así que vamos a dejarlo así Y ya estamos entrando Aquí en el En el por 2 Bueno ya estábamos En el por 2 delixir Es cierto que en este modo Se me olvidó Que entras más rápido Al por 2 delixir Así que veíamos Qué es lo que tiene el rival No sé cuál sería Su cuarto carta No lo ha mostrado ¿Verdad? Ha mostrado Lanzarocas Fénix Y Torre Tesla Si no me equivoco No ha mostrado Ninguna Ninguna otra carta De momento Al menos que se me haya Como se dice Perdido Olvidado Vamos a jugar Mientras tanto aquí Otro bebedragón Vamos a hacer el leñador Y vamos a jugar aquí El tornado Para proteger Los bebedragones Pero también Para acercar Todas las tropas Juntos Y con el salpicadura De los bebedragones Intentar hacer más daño Así que vamos a jugar Aquí otro bebedragón Tenemos ya 3 bebedragones En el campo Qué locura Encima con la furia Y la verdad Que es un ataque Súper bueno Y vamos a jugar Encuentro podemos Aquí el leñador Lástima que el rival Tiene Fenix Siento que no llega A tener Fenix Y esto hubiera sido Torre ya mucho antes Pero aún así Estamos haciendo Un montón de daño Un montón de presión Y creo que ahora sí Ahora sí Ya tomamos la torre izquierda Así que ojo Yo creo que los mazos Que hemos estado jugando En el video hoy En este modo Han sido muy buenos Así que cualquiera Yo creo que les pueda funcionar Pero me gustaría Terminar el video hoy Probando un mazo De curander Así que lo voy a crear rápido Y nos vemos ahorita Con la última partida Ok gente No sé si esto va a funcionar Pero tengo este mazo De curandera Tornado Mago de hielo Espíritu sanador Me gusta mucho Espíritu sanador También en los primeros partidos Nos fue bastante bien Con el espíritu Es una carta que cuesta Un elixir Y creo que en general La curandera Primero hay que usarlo Defensivo Hay que ver Qué es lo que tiene Si tendrá alguna tropa No sé Como por ejemplo Digamos un gigante Cualquier cosa Que pueda atacar La curandera Sería muy bueno Para que así Podemos ciclar Varios de ella Intentar ciclar Un montón Literalmente Hasta el punto Que no muera Lo malo que aquí El rival tiene Fénix Y eso la verdad Que no me gusta mucho ¿Por qué? Porque obviamente El Fénix Si es una carta Que puede dañar Bastante la curandera Así que vamos a hacer Menos tanto aquí Maldielo Vamos a jugar aquí Otro curandera más Vamos a ver Que esto casi es el rival Pero en cuanto podemos Vamos a jugar Otro curandera más Y creo que Mi idea no es mala Pero realmente No va a ser fácil aquí ¿Por qué? Porque tiene Fénix Así que yo creo que La clave aquí Va a ser aguantar bastante Y ver si en algún punto Podemos acumular Muchísimas tropas Muchísimas curanderas Encima el rival Tiene veneno Así que bueno El veneno realmente Ni es tan problema Para nosotros Yo creo que Lo que más nos preocupa aquí Son los Fénix Porque el Fénix Como puede ver Es buenísimo Así que realmente El Fénix Es un counter Es una carta Que le hace Muy buen trabajo En contra de las curanderas Así que qué lástima Que justo nos toca Contra este maestro de Fénix Pero igualmente Yo confío que aún Podemos intentar De alguna forma Ganar la partida Mientras tanto Buena activación ahí Contra el veneno La verdad que buena jugada Mientras tanto Vamos a jugar aquí Curandera De forma defensiva Para terminar matando El huevo Pero es que claro Mira cuánto Fénix El rival tiene Mira cuánto Fénix Tiene Creo que el maestro del rival No está mal Realmente aquí El maestro del rival Está también bastante bueno Me gusta el demoledor Creo que el demoledor Este es de las cartas Más fuerte De este modo Y creo que aquí Simplemente nos tocó Un matcha Bastante complicado Gente Vamos a dejar Que el rival nos gana Vamos a decirle Buena partida Me gustaría tratar De ver Si este maestro Puede llegar a funcionar Ciclando un montón De curanderas Pero es que aquí Contra el demoledor Que tiene salpicadura Contra Fénix Era muy complicado Nos vemos ahorita Con la última partida Ok gente Ya estamos aquí Con la última partida Ahora si Por cierto El plan Cambió un poquito Si que tenemos La curandera Pero hemos puesto El Fénix Ya que después De que me Literalmente Destrozaron Con ese Fénix Con ese spam De Fénix Hemos decidido Bueno He decidido De yo también Ponerlo en este mazo Así que vamos a jugar Aquí mientras tanto Fénix El rival que Mientras tanto Viene con Clone Vamos a jugar aquí Furia De forma defensiva Y después vamos a jugar Uy El Clone tampoco es mala Pero menos mal Que hemos puesto La furia En este mazo ¿Por qué? Porque obviamente La furia Es bastante buena Contra el clone Así que bueno Mientras tanto Yo creo que ya Vamos a ciclar La curandera Y el mazo Del rival No sé que tiene Pero bueno De hecho ya Ya sé que tiene Ha mostrado ya Las cuatro cartas Es muy fácil de saber Que es lo que va a tener El rival Cuando juega Las cartas Pues ya lo puede saber Aunque Uy Tiene rayo Tiene rayo Y claro El rayo es que aquí Es muy bueno ¿Por qué? Porque lo puede jugar Y después lo puede jugar Otra vez Aunque ojo Aquí No tiene el rayo Bueno No tenía tanto Elixir Ni tampoco tenía Tanto sentido Jugar el rayo En esta situación Pero no sé si Va a ser complicado Va a ser complicado Competir O hacer un push Tan grande Con las curanderas Contra rayo Ya que el rayo Obviamente Pues es muy bueno Así que vamos a hacer Mientras tanto Fugio aquí Vamos a después Hacer otro Fenix Y aquí un espíritu salvador Para tratar de matar Los esqueletos Del baril de esqueletos Vale Yo creo que No sé Tenemos chance Pero este mazo De curandera La idea En mi mente Era increíble Pero de momento Está siendo bastante complicado ¿Por qué? Porque aquí En la primera partida Contra Damora Contra Fenix Aquí en esta partida Contra un mazo De rayo Realmente No va a ser fácil Así que vamos a hacer aquí Furia Vamos a ver Qué es lo que hace Pero mientras tanto Tenemos que preparar Otra Furia más Porque si no Ese spam Literalmente Nos va a tumbar La tora Y creo que aquí Vamos a tener que jugar Otro curandero más Vamos a jugar aquí Spiritus and War Y Furia Y creo que Esta situación No es tan mala Para nosotros Ojo aquí Vamos a jugar Otro Furia En cuanto podemos Mira los curanderos Conectando la tora izquierda El Fenix que revive Y ahora sí Ya terminamos Consiguiendo la victoria Con este mazo No salió como yo quería Yo en mi mente Iba a ciclar 30 mil curanderas Pero igualmente Conseguimos La victoria Lo cual es lo más importante Así que realmente Un modo bastante divertido En mi opinión Ha sido muy divertido Espero que a vosotros También les ha gustado El video hoy Sobre todo Si han estado viendo Hasta este punto Si están escuchando Este O sea Si están viendo El video Hasta este momento Vamos a comentar Alguna palabra Random En el video No sé que podría ser Pongan En el video Yo que sé Pongan curanderas Si están viendo aún En el video hoy Pongan curanderas Y voy a asegurar Darles un corazón Y responderles En los comentarios Después de algunas horas De que he subido el video Así que espero Que les haya gustado Si les gustó el video hoy Por favor no olviden Dejen sus likes Comentarios Si no están suscribiendo A mi canal Se los agradezco muchísimo Si sí lo hacen Y como siempre Muchísimas gracias A todo el mundo Por el apoyo Últimamente